Punto Info, la universidad es noticia. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo realizó pruebas para producir diseños y estructuras bajo el nuevo proceso paramétrico. Se desarrolló en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo una actividad dentro de la maestría de arquitectura. El módulo que se dictó es el módulo Proyectación y Fabricación y Construcción Digital. Y un poco el desafío que hemos hecho esta vez en trabajar a nivel de manufactura digital con una experiencia práctica de construcción de un pabellón. Una de las potencialidades que tiene es que por un lado, así como la industrialización nos prometía bajar los costos por elementos seriados, digamos, en la actualidad lo que nos propone de alguna manera con la personalización en masa, la personalización de productos para la masividad, uno puede lograr tener productos diferenciados a un bajo costo. Hasta el 21 de abril se encuentra abierta una convocatoria para realizar un seminario en la Universidad de Hiroshima, Japón. Desde este año 2015 la Universidad Nacional del Litoral se ha incorporado por invitación a la red INU, que es International Network of Universities, que es una red de universidades global, donde hay universidades miembros de distintos continentes, África, Asia, América, Europa y Oceanía. En este caso hay una convocatoria muy particular que hace una de las universidades de esta red, que es la Universidad de Hiroshima, que con motivo de recordarse el lanzamiento de la bomba en agosto de este año, se va a realizar una serie de actividades académicas. En este caso se encuentra abierta una convocatoria al cual pueden acceder todos nuestros estudiantes de grado para poder participar en un seminario cuyo tema está enfocado en las cuestiones relacionadas con género, paz y ciudadanía global. Continuando con los festejos, por los 30 años del Taller de Cine de la UNL se proyectarán distintas producciones propias. La propuesta tendrá lugar en la Sala SAER del Foro Cultural, 9 de julio 2150, todos los martes a las 20, con entrada libre y gratuita. Punto Info, la universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar